Ni que cirujano ni que nada Como pueden ver ahorita voy a regresar Un maquillaje, ya estoy empezando con las cejas Todavía no están bien hechas pero ahorita Si fue tu Yuki, ni saben Ni saben, esperen el resultado Ay mi cuerpo A su edge A si fue tu Yuki Ay mi cuerpo Joana, cuéntamelo Y exageramelo Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video Aquí en mi canal Joana, cuéntamelo Y exageramelo Oficial Bienvenidos Tome sus asientos Y disfrute de la función Cuenta la leyenda Que hace muchos años Existió una bella mujer transsexual La cual Llamaba la atención De cualquier hombre Y levantaba la envidia De toda mujer En 1999 En 1999 Cuatro sujetos Se encargaron de arrebatarle la vida Mientras abusaban de ella Se dice ser Que minutos antes de que el alma abandonara el cuerpo Ella en su mente recitaba una oración A la cual invocaba a un poderoso demonio Esta oración fue tan poderosa que abrió las puertas del milísimo infierno Dejando salir a uno de los doce demonios más poderosos Que gobiernan El mal Su nombre es Asimodeo El demonio de la locura Es el demonio de la sensualidad La pasión Y está ligado A los placeres más bajos Por ello Quienes nacen en el mes de noviembre Tienen la habilidad de seducir y conquistar a cualquiera Ya que sus encantos están ligados A la influencia De Asimodeo De pronto De lo más profundo de la tierra Se empezó a escuchar Extraños ruidos Acompañados De una fuerte vibración Dejando salir al poderoso Asimodeo Como a la joven Le quedaba poco tiempo de vida Se dio prisa Para ofrecerle Su alma al demonio Con la condición De que le devolviera la vida Para así Ella hacer justicia Con sus propias manos A lo que el demonio Lo aceptó Con la condición De entregarle Las cuatro almas De los sujetos Y trabajara para él Ella Recibió un don Un don muy especial El cual serviría Para devolverle La vida A cualquier chica Transexual Que fuera Asesinada Cuando ella cumplió Con su venganza Se empezó a preguntar ¿Cómo haría Para estar en el momento exacto De la tragedia De alguna chica? Así que tuvo la Grandiosa idea De abrir Una funeraria La cual le llamó Funeraria Me faltas Una vez Que el trato se cerró Se fue en busca De los sujetos Que habían tratado De arrebatarle la vida Para hacerles pagar Lo que habían hecho Haciéndole sentir Tres veces El mismo dolor Que ella Había sentido En el momento Que Johanna Analizabas Los maquillajes Recitaba Una oración La misma oración Que le ayudó A invocar Al poderoso Asmodero Para devolverle La vida A la víctima A la víctima A la víctima A la víctima Las personas Se preguntaban ¿Por qué no le brindaban Servicios A heterosexuales? Ya que se rumoraba De muchas tragedias A chicas Ansexuales A las cuales Después se les veía Disfrutar En antros Y convivios Los maquillajes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!